Mike Bowman silbaba jubilosamente mientras conducía el Land Rover a través de la Reserva Biológica de Cabo Blanco en la costa occidental de Costa Rica. Era una hermosa mañana de julio, y la carretera que se abría ante él era espectacular. Adherida al borde de un acantilado, dominaba la jungla y el Pacífico Azul. Según las guías del viajero, Cabo Blanco era una región virgen e inexplorada, casi un paraíso. Verla ahora hizo que Bowman sintiera que las vacaciones volvían a ser lo que debían ser. Bowman, agente inmobiliario de 36 años de edad, proveniente de Dallas, había llegado a Costa Rica con su esposa y su hija para pasar dos semanas de vacaciones. En realidad, el viaje había sido idea de la esposa. Durante semanas, Ellen le había llenado la cabeza con los maravillosos parques nacionales de Costa Rica y lo fabuloso que era que Tina los pudiera ver. Sin embargo, cuando llegaron, resultó que Ellen tenía cita con un cirujano plástico en San José. Esa fue la primera noticia que Mike Bowman tuvo de la excelente y barata cirugía plástica asequible en Costa Rica y de todas las lujosas clínicas privadas de San José. Naturalmente, tuvieron una tremenda pelea. Mike pensaba que su esposa le había mentido, lo que era cierto, y se puso firme en lo concerniente al asunto de la cirugía plástica. De todos modos, era ridículo. Ellen solo tenía 30 años y era una mujer hermosa. ¡Demonios! Había sido la reina del regreso a casa el año previo a su graduación en Rice, y desde entonces no habían transcurrido ni 10 años. Pero Ellen tenía tendencia a ser insegura y a preocuparse. Y parecía como si en los últimos años su principal preocupación hubiera sido la pérdida de su atractivo físico. Eso y todo lo demás. El Land Rover dio un salto al pasar por un bache salpicando barro. Sentada al lado de Mike, Ellen dijo, Mike, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? No hemos visto gente desde hace horas. Pasó otro automóvil hace 15 minutos. Le hizo notar. ¿Recuerdas el azul? Yendo para el otro lado. Querida, tú querías una playa desierta. La interrumpió. Y eso es lo que vas a tener. Ellen sacudió la cabeza en gesto dubitativo. Espero que tengas razón. Sí, papá, espero que tengas razón. Perció Cristina desde el asiento trasero. Tenía ocho años. Confíen en mí. Voy bien. Condujo en silencio durante unos instantes. Es hermoso, ¿verdad? Miren el paisaje. Es realmente hermoso. No está mal, concedió Tina. Ellen sacó una polvera y se miró en el espejo, apretándose con los dedos debajo de los ojos. Suspiró y tiró la polvera a un lado. El camino empezaba a descender y Mike Bowman se concentró en la conducción. De repente, una pequeña figura negra cruzó velozmente el camino y Tina gritó. ¡Miren! ¡Miren! Después desapareció en la jungla. ¿Qué era? Preguntó Ellen. ¿Un mono? Quizá un mono tití, repuso Bowman. ¿Puedo incluirlo? Consultó Tina sacando su lápiz. Estaba haciendo una lista de todos los animales que había visto en el viaje, como parte de un trabajo para la escuela. No sé, contestó Bowman dubitativo. Tina consultó las ilustraciones que tenía en la guía. No creo que fuera un tití, dijo. Creo que era simplemente otro aullador. Durante el viaje ya habían visto varios monos aulladores. ¡Eh! añadió más animada. Según este libro, en las playas de Cabo Blanco habita una amplia variedad de fauna, entre la que hay monos aulladores y de cara blanca, perezosos y cuatíes. ¿Crees que veremos un perezoso, papá? Apuesto a que sí. ¿De veras? Mira en el espejo. Muy gracioso, papá. El camino embarrado corría en declive a través de la jungla hacia el océano. Mike Bowman se sentía como un héroe cuando finalmente llegaron a la playa. Una media luna de tres kilómetros de arena blanca completamente desierta. Dejó el Land Rover bajo la sombra de las palmeras que bordeaban la playa y sacó los almuerzos preparados en cajas. Ellen se puso el traje de baño diciendo, francamente no sé cómo voy a quitarme este exceso de peso. Estás maravillosa, querida. En realidad Mike pensaba que su esposa estaba demasiado delgada, pero había aprendido a no mencionarlo. noticias. Nos vemos en breve. No. No. Al no. 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 Gracias.